Desde Villacrespo, para todo el mundo, el repaso de las novedades, las anécdotas y la historia del bohemio. El programa que te cuenta la cualidad de Atlanta como a vos te gusta. Quedate y viví... Atlanta de mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Otra emisión de Atlanta de mi vida, en una semana que arranca con lluvia, que arranca con esta llovizna molesta durante todo el día. Pero qué nos importa, si Atlanta el sábado ganó, si la semana para nosotros empieza con otro color. Aunque no esté, el sol sale para nosotros con el triunfo del bohemio 2 a 0 ante Riestra en Cancha y en Villa Soldati. Y ya está, la semana empieza mucho mejor. Mariano, Valeria, muy pero muy buenas noches. Buenas noches, sí totalmente. Un triunfo de Atlanta nos cambia todo. La semana, la vida, el día a día. ¿Qué importa si llueve si ganó Atlanta más de visitante que se le venía siendo sumamente difícil? Sí, la verdad que te cambia todo. ¿No vale? Por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera dar un homenaje a nuestro compañero Mauro Damián, que está ausente. Que me digan, ¿cómo están? Contento. Gracias. Un poquito más exclusivo. Contento, escuchá. Ahora les creo un poquito más, porque la verdad que el otro no lo creí ni de casualidad. No, pasa que dijiste un homenaje a Mauro y parece como que, digamos, en paz descanse y no, está... Homenaje en Villa se hace ahora. ¿Por qué homenaje post mortum? A mí no me gusta. No, está bien. Gustos son gustos. Gustos son gustos. Yo, igual, eso puedo hacer. Me pido que mantengamos el ruido, porque yo después me río, no puedo hacer el programa. Tratá de no hacer ruido este lunes, porque el lunes pasado esto fue una orquesta. Así que tratemos, ya me gusta que hayas puesto una bolsa delante del micrófono, como para cuidarnos de esto. Digamos, no va a pasar nada, claro, con una bolsa ahí. ¿Puedo hablar de Atlanta? Vamos a hablar de Atlanta y el programa quien lo presenta. Pinturería Mundo Color. Preparamos el color de tu auto en aerosol y todo lo necesario para renovar tu casa. Encontrarnos en Villa Crespo, en Escalabrín Ortiz 86. Comunicate al 4854-4807. Mundo Color. Pintá que embellece. En Villa Crespo, gráfica, Guarnes 421. Todo en gráfica para tu comercio. Folletos, tarjetas, imanes, carteles y vidrieras, estampados y sublimación. Teléfono 4854-5589. Guarnes421.com. Facebook, Guarnes Sublimación. Bueno, y un partido Atlanta con Deportivo Riestra que arrancaba complicada la semana o el postpartido para Aníbal Villeri porque ya tenía problemas con el tema de que no llegaba una contractura ni Cardoso ni Podestá. Sí, era un equipo que Atlanta había encontrado, que había repetido ya dos veces más el segundo tiempo con el Casuso. Que le había rendido, que le había dado unos resultados, le había dado 7 puntos de 9. Y Villeri se encuentra el día anterior con que no cuenta con ninguno de los dos. Y con eso mismo que nos había dicho él, él acá en el programa, que estaba contento porque podía haber encontrado a los jugadores que podía mantener esos 18 para poder afrontar los partidos que venían. Pero bueno, tanto Cardoso como Podestá, con contracturas. Y hablando con él el día del partido, me dijo que, con Villeri, que no los estaban para jugar. No quiso arriesgar, me parece algo muy sabio desde el cuerpo técnico. Porque perder a... quizá Podestá es un juego más desplazable en el equipo. Cardoso es un tipo más complicado de reemplazar por lo que le aporta, por la experiencia, por el juego, porque es un revulsivo en el equipo. Y que te faltara Cardoso 4 o 5 fechas por un desgarro era, digamos, algo... Está bien, lo decimos con el diario Lune. No, seguro. Porque después decía, Atlanta pierde con Riestra y después decís, eh, no lo puso a Cardoso. Pero por cómo se le dieron las cosas, que se le dieron bien, me parece una decisión más que acertada. No, perfecto, teniendo en cuenta cómo estaba el campo de juego. O sea, lo que me dijo Aníbal Villeri era que lo iba a cuidar porque estaba el campo de juego, iba a estar muy pesado y no quería arriesgarlo. Y me pareció una decisión acertada y con el diario Lune es mucho más todavía. Aníbal Villeri, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Aníbal. ¿Aníbal? Bueno, se cortó la comunicación y teníamos como siempre al técnico de planta. Ahora volveremos con él, mientras no podíamos seguir hablando de lo que fue partida. Sí, y creo que era el cambio más importante que tenía que hacer arriba Villeri. Y había muchísimas opciones para resolverlo. El cambio de Podestá era tirar como lo hizo, o terminar a la derecha, ponerlo a Pérez de 3. Esa era la más sencilla, también se había hablado, no se especulaba con la posibilidad de la salida de Berino. Sobre todo teniendo en cuenta el ataque de riestra que es bastante fuerte. No lo fue el sábado, pero es un ataque que es complicado, tiene que ver la categoría de la D, de la C y de la B metropolitano los últimos cuatro años. Estábamos hablando de un ataque importante. No lo hizo, él hizo la opción, digamos, la más lógica. Y en ataque para mí sorprendió. Pero también salió muy bien, porque Rodríguez jugó un muy buen partido, tuvo un buen regreso a las canchas después de lo que había sido la trofa participación con Policiales. Aníbal Villeri, muy pero muy buenas noches. Gustavo te saluda, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Qué misterio? ¿Aníbal? ¿Hola, Aníbal? ¿Aníbal? ¿Aníbal? Yo a viejo como que no se... Ahí se cortó de vuelta la comunicación. Debe ser también la tormenta. Sí, seguramente, pero bueno, sabemos que está desde el otro lado del teléfono y bueno, la señorita de los ojos sigue haciendo ruido. Sí, por supuesto, cuando ustedes escuchan ruidos es Valeria, quiero que les sepan, una vez que hay fantasmas en el estudio, simplemente ella, que es muy cuidadosa. Al entrar y se mueve. Sí, muy sutil para moverse por ahí. Bueno, y como decíamos, el cambio era lo lógico en la defensa de esa manera. También había concentrado 19 jugadores por haber llevado una vuelta en área con la posibilidad de que estuviera en el equipo siendo un puesto natural del lateral derecho. Claro, era una buena opción en caso de que hubiera algún problema, sobre todo con el carril izquierdo, porque si se lesionaba el 4 estaba Mancinelli, pero si se lesionaba Pérez había que correrlo a termina, era todo un desajuste, digamos. Sí, por eso lo había llevado también a Rodrigo Esmael al banco como central. Claro, por eso estaba la otra opción y también está la... bueno, a ver si ahora nos sale. A ver si ahora está bien. Voy a probar yo. Buenas noches, Aníbal, ¿cómo estás? No, che, no quiere. ¿Aníbal? ¿Aníbal Vigieri, cómo estás? Está complicado esto, porque como que ella habla y cuando nos pasa acá no... Es como que tiene... no engancha el cable de entrada de la orilla. No estamos teniendo la orilla, no importa, ahora lo vamos a resolver seguramente y vamos a estar con Aníbal como todos los lunes. Igual, como estamos hablando del tema de Atlanta, sorprendió al minuto, creo que eso le abrió el partido. Y es mucho más sencillo, cuando se te abre el partido tan rápido, te facilita todo. Igual, déjame decirte, Mariano, que para mí, desde mi punto de vista, no fue muy superior a Riestra. O sea, y Riestra por momentos dominó el balón, dominó la pelota, tuvo posesión de campo y de pelota, pero no lastimaba. O sea, el fulbito, tanto de Ortiz como de Bruno... De Borda. De Borda. Llegaba hasta la puerta del área, pero no logró lastimarlo nunca a los Ada, ni siquiera logró inquietarlo demasiado. No tuvo mucho trabajo los Ada. No. A diferencia con Barracas, que trabajó hasta más de la cuenta, con Riestra estuvo más tranquilo. Estuvo tranquilo y por primera vez en el campeonato logró mantener el cero de visitantes. Clave. Que venga por un triunfo también es sumamente importante. ¿Te deseo el honor? Vamos a probar. Aníbal, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué hiciste desear hoy? ¿Cómo? ¿Te hiciste desear hoy? No, no, un problema mío, che. No, no, por supuesto. ¿Cómo estás, Aníbal? Bien, acá estamos, chicos, y dimos descanso, así que descansando, laburando y pasándolo en familia. Bueno, parece perfecto. ¿Cómo analizás el partido de Atlanta con Riestra? Ya después de 48 horas se pudo ganar de visitante, Atlanta no sufrió, pero ¿cómo lo analizás vos ya en frío? Bueno, mira, creo que hicimos un partido inteligente, sabíamos cómo ellos nos van a jugar, sabíamos que juegan mucho por el medio, juntos los chicos que tienen ellos, Bravo, Herrera, todos los chicos, Soto, todos los chicos que se podían juntar por el medio sabíamos ya, habíamos visto los videos y teníamos que estar bien cerrados, bien atentos para que no nos ingresen por ahí, y bueno, y después saber que siempre alguna oportunidad íbamos a tener porque en algún momento por ahí ellos se descuidan y nosotros íbamos a tener la posibilidad de anotar. Así que bueno, la verdad que el partido se dio más o menos como lo esperábamos y creo que en el balance general ganamos bien, ¿no? Atlanta fue superior desde mi punto de vista, ¿no? Tuvo un momento del partido donde no tuvo la pelota, donde no tuvo los espacios, pero como bien dijiste, lo controló bien a los que generaban juego en riestra, y para mí los mejores momentos de Atlanta fueron los 10 minutos del primer tiempo y los últimos 15 del segundo, ¿coincidís? Sí, coincido que por ahí en esos minutos nosotros tuvimos la pelota, jugamos con la desesperación de ellos, pero también digo que los demás minutos, lo que hubo una muy buena concentración de parte de todo el equipo y bueno, sirvió como para, ya te digo, todos los que veníamos laburando para tomar confianza, para superar los momentos de visitante que no lo podíamos superar, bueno, eso se pudo y bueno, nos ayuda a seguir creciendo lo que venimos haciendo, lo que vengo hablando con vos lunes tras lunes y seguir creciendo y que ellos empiecen a seguir confiando en ellos y bueno, de a poquito ir buscando que el equipo tome confianza y encontrando los 11 que uno quiere, ¿no? que más o menos ya tiene una base, lo que pasa que bueno, ahora empieza el tema de las expulsiones, las cinco amarillas y bueno, tendremos que ir rearmando nuevamente, pero lo importante es que tenga un buen plantel y que todos están preparados para entrar, ¿no? Aníbal, hablá de las expulsiones y de las amarillas, no vas a contar ni con Alonso ni con Pérez, media defensa. Sí, pero bueno, tendremos que ver, tengo toda la semana para laburar, de partir de mañana y veré, veré que es lo mejor para el equipo, así que esperemos que esté en Pogestay Cardoso ya y después veremos a ver cuál será el mejor equipo que pueda poner en gacha, ¿no? Aníbal, con el diario del lunes, decís, la decisión de sacarlo a Cardoso y a Podestá es acertada sin duda porque termina dando resultado, atranta gana igual y preservaste a los jugadores, pero antes, cuando vos decidís cuidarlos, ¿no temés si subes, estoy arriesgando demasiado? Sobre todo con Cardoso, un jugador importante en ataque. No, lo que pasa es que, sabés que, lo que pienso yo, negro, yo pienso que a mí me podía costar cuatro partidos más si yo los sacó, si yo no los ponía. Y yo no, no, yo tengo que pensar también en el jugador y tengo que pensar en el equipo, y el equipo me demandaba que para dejarle un partido afuera me facilitaba que después tengan los cinco fechas, ¿no es cierto? Entonces, yo lo pensé de esa forma, lo hablé con ellos, ellos tenían ganas de jugar, pero la decisión fue en conjunto y ellos dijeron, estamos de acuerdo y esa fue la decisión que tomé. Así que, por suerte que el equipo ganó, pero también sé que preservar a ellos era importante. Pasaron los últimos cuatro partidos, Atlanta sacó 10 puntos de 12, y ahora se vienen tres partidos que son contra equipos que vienen pasando un mal momento. Si Atlanta consigue ganar estos nueve puntos que quedan, ¿vos creés que se posiciona como un candidato para pelearle la punta a los que están arriba? Mira, yo te digo lo que yo pienso. Yo lo que voy a tratar ahora es que el equipo siga sumando y tratar de ir, a ver si podemos sumar y acomodarnos en el segundo puesto. Esa es la realidad, para que después, bueno, sea Atlanta el que corra colegiales, ¿no es cierto? Vamos a tratar de luchar por eso, vamos a tratar de que Atlanta se sume la mayor cantidad de puntos posible y ver hasta dónde podemos llegar. La realidad es que nosotros tenemos que ganar todos los partidos y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible en estas ocho fechas y ver hasta dónde podemos llegar. Esa es la verdad, pero lo más importante es que el equipo está apareciendo, que vuelvo a repetir lo que vengo diciendo lunes tras lunes, de los últimos ocho el equipo perdió uno solo, estamos encontrando un juego, estamos manteniendo el arco en cero de local y distante ahora, estamos teniendo gol, así que bueno, tenemos al goleador del campeonato, y hay muchas cosas positivas para analizar, pero bueno, ya te digo, depende de cómo se quiera ver. Nosotros la vemos con mucho optimismo, pero sabiendo que tenemos, yo tengo un plantel con mucha humildad que labura día a día, en algún momento malo, labura día a día para sacar adelante la situación y eso es lo que me llena de satisfacción, que hoy el equipo esté bien y que los chicos se merecen esto porque han sufrido, luchan y todos sabemos que están luchando en todo sentido el equipo, desde el profesional, desde lo económico y todo, y los chicos ponen un empeño y un esfuerzo muy grande para sacar la situación adelante. Aníbal, ¿cómo pesa en la cabeza de un jugador, por ejemplo, obviamente no dirigís a colegiales, pero dijiste otros equipos, el saber que lo corre atrás Fénix o Flandra, pero ahora también se mete en la pelea de Atlanta? Sí, es muy importante eso, eso te lo dice cualquiera, que ve fútbol, entiende el fútbol y todo, no es lo mismo que te corre un grande, que te corre un equipo que si bien con todo respeto es un poco más chico que un grande, entonces si te empiezas a correr a Atlanta empiezas a mirar para los costados, lo que pasa es que no hay que olvidarse que la campaña de colegiales hoy por hoy es extraordinaria, esa es la realidad, con una campaña medianamente normal hoy a Atlanta está a tres puntos el primero, ¿entendés? Es decir, esa es la realidad, pero bueno, la campaña de colegiales es extraordinaria, no hay ninguna duda y bueno, si sigue con esta campaña es fantástico, ahora nosotros lo que tenemos que hacer ahora nuestra obligación es tratar de ganar todo lo que se puede y para ver hasta donde lo podemos ayudar, correr a colegiales, así que eso es lo que vamos a intentar hacer. Aníbal, quedan ocho partidos, los próximos tres parecieron como claves no solo de lo que Atlanta pueda sumar en los puntos, sino también en lo futbolístico, porque después la seguidilla final es bastante interesante, de San Telmo visitante, Tristán Suárez que viene bien de visitante, Platense visitante y Cerrás con Flandria que viene, si bien se cayó el otro día también peleando arriba, ¿no la tiene sencilla desde el punto de vista de Fixtura 30 por el final? Mirá, yo me acuerdo que después de un partido, no me acuerdo que habíamos perdido, me venía una seguidilla y me dijeron, esta seguidilla es vital porque si no, si no, estos tres partidos la pasamos los tres partidos, después dice, no, esto es fundamental, estos seis y cinco partidos, pasamos también esta, yo creo que los ocho que vienen son todos difíciles, negros, son todos difíciles, lo importante es que el equipo esté bien, haga las cosas bien, tenga confianza en ellos y nosotros tenemos, yo te digo honestamente lo que siento, yo siento que tenemos que tratar de ganar los ocho partidos, y después ver qué pasa, nosotros vamos a ir por eso, no quiere decir que después, yo voy a ir por tratar de ganar los ocho partidos y ser protagonista en todos lados, eso es lo que necesito, visitante, local, como sea, y después veremos si nos dejan, pero creo que tengo equipo, creo que los chicos están bien, que eso es lo más importante, y bueno, están, sabes que me dejan más tranquilo también que están entendiendo la categoría, eso también me iba a llevar tiempo, pero bueno, la están entendiendo, están viendo cómo es jugar y bueno, esperemos que sigamos para adelante, yo de algo estoy convencido y te lo dije siempre pelado, Maxi que estás ahí, yo siempre pensé que si era un campeonato largo, el equipo no tengas ninguna duda que peleaba el campeonato sin ninguna duda, y bueno, hoy que es corto, medianamente tenemos que sumar más rápido para poder acomodarnos mejor, tengo fe, tengo confianza y hasta que los números no me digan lo contrario y voy a seguir insistiendo. Aníbal, para cerrar, ¿cómo es la semana de trabajo de Atlanta? Mira, casi con seguridad que vamos de martes a viernes al predio, al country, y después bueno, tendremos que ir sábado, domingo y lunes al estadio, no nos queda otro, porque tenemos tres o cuatro días el predio, así que eso va a ser la semana de trabajo y trabajaremos así, tranquilos, con confianza, una semana buena y con la alegría que tienen que trabajar a los chicos sabiendo que están mejorando las cosas, saber que no ganamos nada, saber que somos un equipo que tiene que seguir progresando, pero lo más importante es que todo esto que te digo yo, ellos lo saben, y se matan día a día entrenando, dejan todo, miran los videos con mucho entusiasmo, escuchan mucho atento a echar la técnica, tienen muchas ganas de seguir progresando porque tienen muchas ganas de saber que Atlanta es un escalón importante, ojalá que se pueda consumar, consumar, sí, exactamente los resultados y que los equipos, y que el equipo empiece a tener el protagonismo que merece. Bueno, Aníbal, un abrazo enorme, gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa, y bueno, seguramente en la semana estaremos viendo de cara a lo que va a ser el partido con Armenia el próximo martes. Sí, por supuesto, nos veremos, y bueno, ya te digo, trabajar con tranquilidad, con la tranquilidad de que los chicos, todos que se queden tranquilos, los chicos están haciendo un esfuerzo bárbaro, y cuando uno gana, por supuesto que ayuda mucho más a seguir tomando confianza, pero nosotros sabemos muy bien que Atlanta tiene que ser protagonista y vamos a luchar para eso, esa es la única realidad, y bueno, ya te digo, haremos todo lo imposible para llegar a lo más arriba posible, después vamos a ver si nos dejan, así que te mando un abrazo a vos, a todos ahí en la mesa, y nos estaremos viendo seguramente, pelado, cuando aparezcas por ahí. Dale, Aníbal, un abrazo enorme, buena semana. Gracias, un abrazo a todos ahí en la mesa, y saludos a todos los bienes, un abrazo. La palabra de Aníbal Villeri, el técnico de Atlanta, fue presentada por... Helados Perté, vení, probalos y disfrutad del verdadero helado artesanal, promoción todos los días, llevando 2 kilos, abonás 220 pesos, estamos en Villa Crespo, en Escalabrín Ortiz, esquina Guarnes, 4854-1890. Ferretería Monti Leone, desde 1936, abrando un servicio para usted, estamos en Villa Crespo, Corrientes, esquina Humboldt, teléfono 4854-1323, Ferretería Monti Leone, siempre junto a Atlanta. Bueno, Clarita, no sé. ¿Cómo se está? Lo único que me cambió el nombre, pero por el resto, Clarita, como se está. Eh, Maxi. Maxi, Mariano, parecido. Parecido. Bueno, eh, estamos analizando los temas de... Ahora soy yo que hace río con los papeles. Muy bien. Eh, lo que le queda a cada uno. No está fácil. Después de lo que hicieron Colegiales y Fénix el fin de semana, no está fácil. Y Colegiales le queda un Fisture, no sé, si complicado. Tiene un poco de todo. Porque viene ahora con Comunicaciones, que parece un partido accesible, pero Comunicaciones de que llegó Vivaldo, sacó 7 de 9. Le ganó a Morón, 2 a 0, muy bien. Le ganó a Defensores, que ganó 3 a 2, también muy bien. De visitante. De visitante, donde Defensores perdió creo que 3 partidos en un año y medio. Perdió con Morón en el reducido, con Tristán Suárez en este torneo y con Colegiales en este torneo. No tuvo partidos sencillos. Empató en Caseros, que no está siendo fácil tampoco, además que sea muy mal estudiante, no era un partido fácil. Comunicaciones viene muy bien. Para mí el puntero ahí va a dejar algún punto. Para mí. No, no sé si nunca deja puntos en algún lado, porque venimos diciendo ojalá se caiga, se caiga, no se caiga. Ojalá se le diga una cosa, yo te digo, para mí acá deja puntos. Después viene Español. Español local es un partido recontra accesible. Está bien que el Tano Pacini lo levantó mucho, a mí me parece un partido fácil. Puntero y segundo. Puntero y segundo después con Fénix. Con Fénix, de visitante, en el cancho de los ratos. El segundo Fénix. Hoy es el puntero. Hoy es el puntero colegial. Perdón, hoy es el puntero colegial y el segundo Fénix. Y a veces sí es mi segundo Fénix para esa fecha. Estudiante de Buenos Aires, Deportivo Morón, Defensores de Belgrano, San Telmo y Acasuso. La encierra con un partido sumamente fácil. Sí. También que Cisneros le cambió la cara a Acasuso. Le llegó Cisneros que llegó después del partido que a Tronca le gana Acasuso 4-0. Bueno, un paseo, la verdad que Acasuso fue peinoso ese día. Cambió el técnico y le levantó la cara. Pero bueno, no importa. No hablemos más de los regales, tenemos que hablar de Atlanta. Y para hablar de Atlanta, ¿qué mejor es el capitán? Totalmente. Un amigo de la casa. ¿Sí? Lucas, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? Lucas. Qué bien que nos están dando este sistema. Es fantástico. Lucas. No, no, yo creo que no habría que insistir demasiado. Tenemos un problema técnico, no hay mucha opción. No importa, lo vamos a resolver. Total, Lucas también es un amigo de la casa, no nos va a andar cortando el teléfono. No, seguro que no, pero por favor. ¿Qué pasa con el aparatito? A ver, David, el señor de la radio, por favor, si me cambia los aparatos, porque es de esta manera. Pero bueno, seguramente comenzaremos con Lucas, el presidente de Atlanta, no solo en los futbolísticos, sino también en la parte humana, cómo se está sintiendo. Que es algo muy importante también, para un equipo parece algo menor, pero no hay que obviarse que los jugadores de fútbol son personas, y que también el estado anímico personal y humano hace a lo que, a cómo está un equipo, un club, sin ir más lejos, te traigo el tema en el caso de comunicaciones, Vivaldo pone el mismo equipo que ponía el técnico anterior que había ganado un solo partido en ocho fechas. ¿A los otros? Atlanta, el único partido que ganó Atlanta, la primera fecha. Después no había vuelto a ganar comunicaciones. Poniendo los mismos once, poniendo los mismos once, logró sacar siete de nueve, y con rivales complicados. El ánimo es clave. Yo creo que Atlanta está consiguiendo también una estabilidad anímica, porque antes era una semana bien porque ganaba el local, y una semana bien porque perdía el visitante. Presionado con todas las cuestiones que le aprietan al plantel, desde lo humano, desde el bolsillo, desde un montón de lugares, más la presión de lo que es Atlanta, ganaban, relajaban una semana y otra vez. Ahora Atlanta consiguió dos victorias seguidas, puede encontrarse esta estabilidad, encuentra a un equipo que funciona, incluso faltándole piezas, el equipo funciona. Hay que ver cómo logra rearmar la defensa, para mí Alonso es un jugador clave, y no va a ser fácil reemplazarlo. Está la opción de Avillán, del Chino Osmaril. Y Avillán dijo el otro día que no está en condiciones de jugar todavía, que solo había hecho 90 minutos en reserva. Es muy poco, pero teniendo en cuenta que el partido no es viernes, sino martes. Pero de acuerdo a la elección que tuvo, no sé si está comparado. Está bien, es cierto de eso, pero quizá pueda ir probando, y ser una opción en el banco de suplentes de última. Yo me arriesgaría con el Chino Osmaril de entrada. Yo arriesgaría así, yo creo que fue Tenaglia y o termine central. Sí, pero seguimos peorando con el de no traer a tres, Pérez ha expulsado. Por eso, Tenaglia y a tres. Tenaglia y a tres, el recibo. Tenaglia y a tres, o termine central, con Berino, y Podestá. Podestá tuvo una contratura, pero por el gusto de Aníbal, que recuerdo hubo un partido cuando se lesionó, no, a Pérez lo sacó uno, ¿qué fue? Con a Cazuso. A Pérez lo sacó uno de Cazuso. Y lo puso a Castro de lateral izquierda. Estando termina en cancha, puso a Castro a jugar de tres. Así que teniendo en cuenta ese antecedente, yo creo que Viveri se va a inclinar por Castro y una defensa que sería... Yo creo que lo tenés más posibles a Esmaíl que Castro. Perdón, a Esmaíl lo puso. A Esmaíl jugó de lateral, por Esmaíl, pero así. Porque ya lo probó, ya lo puso, lo llevó al banco el otro día. Creo que por hoy, de los pibes de reservas, el que más cerca está de tener un lugar. Bueno, descontando a Cazuso. Bueno, el Pérez fue convocado el otro día, estuvo entre los 19 concentrados. Estuvo en reemplazo de Podestá cuando se supo que no estaba. Está bien, pero por ahí lo podés poner a tener área de 4, Termín de 2, o Termín de 3. No, pero tener área de 4 no tiene sentido tener una apuesta. El problema de la truta está en el centro de la defensa. Sí, para mí va a ser Podestá, Esmaíl, Berino... Y a Termín. Y a Termín. Sí, sí, yo creo que eso es lo más probable. Porque le dio minutos el otro día también, 4 o 5 minutos, le dio minutos cuando entró por Olego en el partido. En el partido de partida. Un Olego que yo lo he defendido, estoy orgulloso de esto, lo voy a decir. Yo lo he defendido en las redes sociales cuando hablaban de Olego y que decían cualquier cosa de ese jugador. Y dije, denle tiempo y está devolviendo el tiempo con goles. Cosa que me parece muy buena. Sí. Porque tiene dos delanteros que en nueve partidos van... Sí, tiene nueve goles. Nueve goles. No está mal. Seis de Pons, ninguno de penales. Ninguno de penales. Y tres de Olego. Tres de Olego, uno de penales. Que se lo cedió Pons contra Casuso. Y además ha encontrado otras variantes, ha encontrado Juegos, recuperó a Rodríguez, que es algo que me parece muy bueno. A mí Rodríguez es un jugadorazo que tuvo un bajón futbolístico. Que debe haber continuado fuera de las tanchas en partidos oficiales, porque si no Aníbal lo habría puesto de nuevo. Estuvo fuera de las canchas desde el partido con colegiales, que fue el partido muy flojo. Jugó muy bien con Casuso, con Villa San Carlos, con Barracas, sin Rodríguez. Y lo devuelve con Riestra. De tanta volvió jugar bien, Rodríguez también. Y parece que es algo muy positivo. Sí. O sea, está encontrando los jugadores, está encontrando los lugares donde ponerlos a los jugadores. Lo tenemos al capitán del equipo, a Lucas Mancinelli. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, ¿no sé? Bien, bien. Por suerte todo bien. ¿Cómo vivís la semana después de este triunfo de visitante que tanto nos costaba? La verdad que contento, feliz. La verdad que ya por lo menos hoy tuvimos días libres. Así que ya mañana ya pensando en el partido del próximo martes. La verdad que una semana tranquila, que hacía mucho que no la teníamos. Porque cada vez que jugábamos de local la teníamos. Pero cada vez que jugábamos de visitante la verdad que se hacía difícil la semana. Porque perdíamos. Nos empataban. Y la verdad haber ganado de visitante esa mochila que la pudimos sacar. Que era ahora. Una racha positiva de Atlanta con 10 puntos sobre 12 en las últimas cuatro fechas. que lo posiciona en un lugar en el que por lo menos por ahora todos queremos, ¿no? Sí. Sabemos que quedan ocho fechas, ocho finales para nosotros. Y que estamos a nueve puntos. Sabemos que estamos lejos. Que hoy si miramos la tabla estamos cuarto. Pero la verdad que la idea era estar más arriba. Pero bueno, la verdad que se dio así el campeonato. Y la verdad que lo bueno del equipo es que la verdad que siempre lucha. Siempre va para adelante. Y eso es lo que hace que estemos unidos y con ganas de luchar hasta el final. La unión del grupo es fundamental. Lo demuestran en cada partido. En el festejo final, los 18. Siempre vemos al resto del equipo en la platea alentándose de local o de visitante. ¿Cómo ayuda a la parte dirigencial, la parte del hincha en este tema y en esta parte del campeonato? Sí, la verdad que el grupo, la verdad que no tengo muchas cosas para decir. La verdad que es un grupo muy unido. Todos tiramos para el mismo lado. Sabemos que no estamos en una situación que queremos porque queríamos estar más arriba. Sabemos que no deben plata, pero la verdad que todos tiramos para el mismo lado. Tanto nosotros como dirigentes sabemos que están haciendo un esfuerzo enorme para pagarnos, para conseguir la plata. Y nosotros lo tenemos que tener en cuenta eso. Sabemos que la gente siempre va a apoyar. Por más que el equipo no ande mal, como no pudimos ganar visitante y se cortó la racha esa. La verdad que la gente, la verdad que no tenemos palabras. Siempre hay palabras de agradecimiento para ellos porque la verdad que se bancan un montón de cosas. como también nos bancamos nosotros, así que la verdad que el apoyo que tenemos de la gente es incondicional. Lucas, ahora se viene un partido con Armenio que es clave para seguir en esta racha. ¿Cómo piensan que no van a salir a jugar? ¿Cómo están preparándose? ¿Piensan que va a ser un partido cerrado? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo ves? La verdad que va a ser un partido cerrado porque, como todos los que jugamos, en la cancha planta, sabemos que va a ser un partido complicado, muy difícil, muy trabado. Ellos van a venir a meterse atrás y le de nosotros salir a atacarlo del primer minuto. La verdad que tenemos que ganar. No nos queda otra que estos ocho partidos, ganar los ocho para querer salir campeón. La verdad que es esa. No tenemos otra situación. Tenemos que ganar todos los partidos, tanto local como visitante, para salir campeón. Y el martes vamos a salir a ganar el partido como sea, tratando de apretar al rival y queriendo encontrar los goles, que la verdad que este último partido lo estamos consiguiendo. Lucas, viviste tres etapas en Atlanta, ¿sí? ¿Notás algún cambio en la parte dirigencial, en la parte del apoyo? ¿Notás algún cambio especial en cuanto al club en sí? Sí, una siempre me tocó estar en las tres etapas y la verdad que esta etapa la vivo más adentro porque soy el capitán, soy uno de los referentes y la verdad que se vive con muchas más responsabilidades que las otras anteriores. Sabemos que el apoyo de los dirigentes está, pero bueno, el tema de que no nos pagan, la verdad que sabemos que no nos hace bien a nosotros y no nos hace bien a ellos. La verdad que ellos están haciendo un esfuerzo grande para tratar de tenernos al día. No podemos darlo, pero nosotros tenemos que seguir. Esas son etapas. Sabemos que tenemos equipos para estar más arriba y ellos lo saben. Por eso armaron el equipo que armaron. La verdad que es increíble el equipo que armaron y tenemos que estar más arriba. Y ellos lo saben y la verdad que, como te digo, los dirigentes están haciendo un esfuerzo grande como nosotros también. de tanto ir a entrenar, de que estamos entrenando en el Teiza. Y la verdad que eso, 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 ellos lo notan, lo ven y bueno, y esperemos que sigan así, apoyándonos como lo están haciendo. Bueno, Lucas, sinceramente gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenés que encargarte el próximo martes de que la ayuda extra esté otra vez, ya sabés. Y bueno, ojalá que estemos festejando después a las 11 de la noche otro triunfo frente a Armenia y que Atlanta siga escalando posiciones, se siga acercando o se acerque a colegiales y cuando termine el campeonato estemos festejando con el 2011 nuevamente todos juntos. Sí, la verdad que esa es la idea. Tanto el apoyo del dirigente, el apoyo de la gente, que sabemos que el martes va a ir a alentar y el apoyo que tenemos nosotros y lo único que estamos, queremos sacar esto adelante. Que ya lo estamos haciendo, lo hicimos de visitante, la verdad que tenemos que seguir así, de la misma manera. Y como te digo, esperemos que el colegiales pierda a punto y la verdad que tenemos que ganar. Tenemos que ganar y darle esa alegría a la gente que creo que se lo merece salir de esta categoría que la verdad que no tiene que volver nunca más a Atlanta y tiene que estar más arriba. Bueno, Lucas, muchas gracias por estar con nosotros. Nos estamos viendo seguramente el fin de semana o el martes en la cancha cuando enfrentemos a Armenia. Dale, 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 les gusta un abrazo grande y bueno, y nos vemos el fin de semana. Bueno, fue la palabra de Lucas Mancinelli, el capitán bohemio, y lo presentó... SIA Pinturerías, materiales para repintado automotor, hogar y obra, mencionando nuestro programa Atlanta de mi vida, tenés un 10% de descuento. Encontranos en Guarnes 502 Villa Crespo, 48548314, siacolores.gmail.com De la Com Sociedad Anónima, brinda productos y servicios tecnológicos de última generación dentro del área de las telecomunicaciones. De la Com Sociedad Anónima, teléfono 4452-3135 y 4662-0739. Y se le soltó un pato a él que era rey de esta junta, se le soltó un pato a él que era rey de esta junta, se le soltó un pato a él. Y se le soltó un pato a él que corría ese rojo, y hoy tiene una entre otras cruces, en este bus que es siempre cruel. Y seguimos en Atlanta de mi vida, fue la palabra hace dos segundos de Lucas Manciner, el Capitán Bohemio, el referente de este equipo, para muchos un amigo, para muchos un ídolo ya, y sinceramente, bueno, esperemos que la cinta la siga luciendo hasta el final del terneo y que después del final del terneo también se quede en Atlanta, ¿no? Algo muy difícil, pero bueno. Es difícil, pero siempre es difícil. Y siempre se dice. Y un poquito ahí se queda. Así que nunca hay que perder las esperanzas con el número. Bueno, esta fecha número 11 comenzó el viernes. Comenzó mal, porque comenzó con una suspensión. San Telmo iba a jugar con Guay Urquiza y la lluvia ya impidió el primer partido de la fecha. Pero los resultados los presenta... Más Energía, todo para tu mundo electrónico. Ventas mayoristas y corporativas. Teléfono 4922-7340 y 4922-5430. E-mail a info.masenergia.com.ar www.masenergia.com.ar Colegiales le ganó 2-1 a Flandria, lo perdió en Acelo, se lo dieron vuelta sobre la hora. Sí, gol de Martínez Montaño y ex-Atlanta. Atlanta también le ganó a Perriestra 2-0, ya de visitante, goles de Franco Ligo y Luciano Pons. Defensor de Milgrano cayó de local con Comunicaciones 3-2, un gol de Andrés Soriano. Armeño y Almirante Brown 0-0. Estudiantes de Buenos Aires cayó con Fénix 2-1, un gol de Nahuel Fernández Silva, ex-Atlanta para Fénix. Hoy iban a jugar Barracas, entró el Tristán Suárez y Acasuso Platense, ambos fueron suspendidos. Perdón, el domingo. Villa San Carlos con Talleres. Ese iba a ser hoy. Iba a ser hoy, también suspendido. Y mañana cierran, si es que la lluvia no permite, el Deportivo Morón y el Deportivo Español. Y la tabla de posiciones la presenta... Pinturería Mundo Color. Preparamos el color de tu auto en aerosol y todo lo necesario para renovar tu casa. Encontrarnos en Villa Crespo, en Escalabrín y Ortiz 86. Comunicate al 485-44807. Mundo Color. Pintá que embellece. Y la tabla de posiciones dice que el puntero es colegiales con 27. El escolta es Fénix con 22. Recordemos, tiene que jugar el segundo tiempo con Español. Empataban 0-0, terminada la primera etapa. Flandria tiene 19. El cuarto hoy es Atlanta con 18. 17 tiene Tristán Suárez con un partido menos. Y San Carlos con 16, también tiene un partido menos, está ahí expectante. Santelmo tiene dos partidos menos, tiene 15. Defensores de Belgrano tiene 14, al igual que Barraca Central, también un partido menos para cada uno. Morón con un partido menos, al igual que Platense, tiene 13. Y Español que tiene dos partidos menos, tiene 13 unidades. Talleres de Remedios Calada tiene 12, con 9 partidos jugados. Comunicaciones también tiene 12, pero jugó a los 11. Y si es relatable de posiciones, hay un par de equipos más, pero el Deportivo Arlenio con 5 puntos. Próximo rival de Atlanta el próximo martes a las 21.05. Y que le sigue a Guay Urquiza con 6 puntos, que es el otro rival de Atlanta. Y estamos en línea con un jugador que esperemos que ya esté recuperado, que sabemos que ya está haciendo fútbol. Que hizo 90 minutos la semana pasada en reserva y que se lo espera, por lo que es futbolísticamente y por lo que aporta para el grupo en lo humano. Sebastián Díaz Villán, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo te saluda. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias por llamar. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, por suerte. Hiciste 90 minutos de fútbol el otro día en reserva. ¿Cómo te sentiste después de una lesión complicada? Sí, la verdad que, bueno, fue una lesión jodida, pero bueno, por suerte, como dijiste vos, ya pude jugar 90 sin problemas, sin dolor. Y eso me pone muy contento y bueno, la verdad que estoy con muchas ganas de seguir sumando minutos. ¿Estás para jugar en primera ya? Sí, claro, uno siempre quiere. Pero bueno, sabemos que los compañeros que están jugando lo están haciendo bien y bueno, tenemos que seguir sumando en lo físico y en minutos para estar de la mejor manera. O sea que la decisión de que estar o no estar depende solamente de Aníbal. Sí, siempre, eso siempre. Uno siempre quiere estar, pero bueno, sabemos el momento y la verdad que estamos tranquilos laburando para que en algún momento de dar una mano la vamos a dar y si no, de apoyar como lo venimos haciendo. Aníbal, perdón, Aníbal. Seba, ¿cómo ves al equipo desde afuera? ¿Cómo lo notás futbolísticamente? Yo la verdad que lo veo bien, creciendo. La verdad que creo que el equipo se está poniendo duro, se está poniendo fuerte, difícil y que le puedan ganar. Y la verdad que sabemos que estos torneos cortos son medio crueles porque a veces no te da tiempo de respuesta, pero creo que estamos en camino, tenemos posibilidades y hasta que haya posibilidades hay que pelearla y creo que Atlanta tiene las armas pasadas. Sebastián, buenas noches. Mario Peruso te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo fueron estos meses que viviste desde afuera? Y complicado, la verdad con mucha ansiedad, siempre con ganas de estar adentro, la verdad, porque uno como jugador siempre hay que estar adentro. Me tocó estar afuera en un momento definitorio como fue el reducido anterior, me tocó ver el arranque de un torneo afuera y siempre es duro, pero bueno, gracias a la familia y a los compañeros, estos seis meses que fue lo que yo vengo hace tiempo ya trabajando, pero bueno, que se me dio ahora para jugar en reserva, la verdad que fueron duros, pero bueno, por suerte como motivo, nos podemos llevar adelante de la mejor manera. Más allá de la ansiedad por volver y demás, ¿cómo es el tema de acomodar de nuevo el tendón, de sentirte seguro? Porque debe ser una lesión que te deja también débil, no solo en la pierna, sino desde la cabeza. Sí, eso también es lo que uno viene trabajando, de tener esa confianza de meterle el pie con todo, más a la posición que juego yo y más a la característica de mi juego, que es un poco ahí el golpe, el juego aéreo, así que estamos en eso, la verdad que estamos bien, prácticamente lo siento normal, así que eso como motivo me pone muy feliz, y bueno, quiero seguir sumando minutos porque ahí es donde voy a ir agarrando lo que me está faltando. Para ir cerrando, para el partido con Armenio, ¿serías una opción? ¿vos te ves como una opción después de finir a Aníbal, no? Sí, por supuesto, yo la verdad que no quiero meter presión a nadie, yo la verdad que... No, desde ya, pero digo, ¿cómo te sentís vos? Si fuera la posibilidad, lo haría con todo, porque la verdad que tengo mucha confianza, a veces en estas circunstancias cuando a uno le falta algo, con los años estos uno puede suplirlo, pero bueno, si tengo que ser opción lo voy a hacer y lo voy a hacer con todo, con todas las ganas, porque es lo que más deseo, realmente no te voy a mentir, pero bueno, también sabiendo que tengo compañeros adelante que están jugando muy bien. Bárbaro, Sebastián. Bueno, nos alegramos de tu recuperación. Bueno, nos alegramos y, Seba, dejá de mandar videitos a compañeros, por favor. Todo es un pedido de deportivo. Todo llega, son tipo, sí sabemos que son deportivos, pero se cansan de ver tanto fútbol. Ya me ensuciaron. No, no, sí son de fútbol. Son todo de fútbol, me dijeron. Sí, estoy haciendo un curso técnico, por eso estoy mandando tácticas y todo, porque necesito que me den opiniones. Bueno, bueno, Seba, sinceramente, gracias por estar con nosotros y ojalá lo antes posible estés pisando una cancha en la primera y que sea para sumar para Atlanta, como siempre. Sí, bueno, ojalá. Y bueno, yo te agradezco mucho el llamado, la verdad que me hace muy bien hablar y bueno, la verdad que, bueno, las órdenes, como siempre. Y bueno, esperemos seguir sumando y dejando adelante lo más arriba que se pueda. Gracias, Seba. Muy, pero muy buena semana y estaríamos viendo seguramente el martes. Gracias, buenas noches. Un abrazo. La palabra de Sebastián Díaz Villan, el defensor central de Atlanta, como dijo él, listo para jugar, la presentó. Fábrica de Cinturones de Hombre S Cinturones, equipaje, mochilas billeteras, portamonedas, venta a todo el país, tenemos la licencia de Polo Club Argentina, no dudes en buscarnos en las mejores marroquinerías, somos la fábrica más importante del país. Solo venta por mayor, www.scinturones.com.ar Flexicom SRL, fábrica metalúrgica de conexiones, ferretería, armado de mangueras para hidrolavadoras, mangueras para dirección hidráulica, aire acondicionado, bulonería, Juan B. Justo 3075, teléfono 4854-2270, email flexicom64-hotmail.com Heladería Las Malvinas, desde hace 40 años, brindando calidad y atención a nuestros clientes en la esquina de Corrientes y Acevedo y en Ángel Gallardo, 78. Envíos a domicilio 4862-5667. También encontrarnos en www.lasmalvinashelados.com.ar Nuestro objetivo es mejorar tu calidad de vida a través de una buena nutrición. La revolución en nutrición celular llegó a la zona oeste y se llama Herbalife. Buscamos nuevos distribuidores. Vení, animate a ser parte de esta verdadera onda verde. Llámanos al 4452-6163 o al 15-5021-5817 o al 15-4169-3608. Por email, molijuanfayad.com.ar O conectate a nuestra página web, www.negociodestecasa.com.ar Barra, molijuan. Somos Moli y Juan Carlos Fallad. Distribuidores independientes. Herbalife. Estás escuchando Atlanta de mi Vida. Seguimos en Atlanta de mi Vida y nos vamos a meter en el polideportivo de todas las semanas de las actividades de la Nia y lo presentan... Rolo, distribuidora mayorista integral. Golosinas, gaseosas, productos congelados y refrigerados. Artículos institucionales, helados, bebidas, papelera, limpieza y figuritas. www.rolodistribuciones.com.ar Rodolfo, arroba, roledistribuciones.com.ar Rolo, repartiendo alegrías desde 1988. Mensajería Nuevo Milenio. Mensajería, cadetería exprés, trámites bancarios, cobranzas y comercio exterior. Reservas las 24 horas. Experiencia y confianza. Tu trabajo es nuestra prioridad. Nuevo Milenio es responsable e inscripto. Trabajamos con cuenta corriente. Contáctanos por teléfono al 1124265555, vía mail a holanuevomilenio.com o por Nextel al 257-4520. Seguimos en Atlanta en mi vida y como dijimos nos metemos en el polideportivo que dice que... Que hay kinesiología en el club. Todos los martes y jueves del 18 a 21 el club brinda servicio de kinesiología sin cargo para todos los deportistas con cuota al día. Cuota al día. Deportistas del club, que se entienda, ¿no? Cuota al día y cuota de la actividad al día. Las dos cosas. No solo cuota de socios sino también la de la actividad que estén realizando. Juveniles B, el inicio del torneo es el 23 de abril. Se sorteó el Fisture y Atlanta en la zona 2. Va a jugar la primera fecha con Villa San Carlos. La segunda con Yupanqui. La tercera va a ser visitante de Tristan Suárez. La cuarta va a ser Titi... Local. Local, ahí está. Qué complicado. Estamos ante Brown de Adrogué. Cuando decimos local o visitante, tenemos que agarrar que lo que marca la localidad es la cuarta, quinta y sexta categoría. Bárbaro. La quinta fecha va a ser visitante de Ituzaingó. En la sexta va a ser local de JJ Urquiza. Y en la séptima va a finalizar esta zona clasificatoria siendo visitante de Fénix. Bien. Vamos a Infantiles de AFA. Primera fecha, Talleres de Remedio Escalada recibió a Atlanta. Desde las 9 iban a jugar categoría 2003, 2004, 2005 en la cancha principal de Talleres, pero fue suspendido por lluvia. En el periodo Antonio Carbone, la Liga Argentina iba a jugar frente a Ferrocarril Oeste, pero la fecha fue suspendida por lluvia. Sí, jugó el futsal de AFA. La segunda fecha fue a Ituzaingó local ante Atlanta. La primera fue suspendida, pero el resto jugaron. La tercera empató 1 a 1. La cuarta ganó 3 a 2. La quinta perdió 2 a 0. La sexta perdió 4 a 2. La séptima ganó 9 a 1. Y la octava ganó 5 a 3. Futsal de la AFA, segunda fecha, colegiales versus Atlanta. Primera visión suspendida por cancha húmeda. La tercera perdió 2 a 1. La cuarta perdió 5 a 3. Y la quinta perdió 10 a 2. Perdón, Mariano. La sexta perdió 6 a 2. Vamos con el Babi Fútbol. El Fefi matutino amistoso, Penacho versus Atlanta. Categoría 2004 ganó 9 a 7. La 2005 ganó 7 a 6. La 2006-2007 ganó 5 a 1. La 2008-2009 ganó 5 a 1. Fefi, zona B, segunda fecha, Atlanta versus JEP. La categoría 2003 empató 3 a 3. La 2004 perdió 4 a 0. La 2005 perdió 3 a 1. La 2006 perdió 2 a 1. La 2007 empató 1 a 1. La 2008 ganó 3 a 0. Y la 2009 también ganó 5 a 0. Los de Fade jugaron versus Leones, pero no tenemos los resultados de las categorías. Seguimos con lo que fue futsal femenino. En Bafi, torneo preliminar. El círculo suboficial y la policía federal. Atlanta versus círculos suboficiales. Suspendido por lluvia. No, no fue suspendido por lluvia. Hubo disputa y perdieron los dos partidos a Atlanta. Así es. Leí mal, me confundí con fútbol 11. El que sí fue suspendido por 11 fue el fútbol femenino. Catán te iba a recibir a Fernando Cáceres por la tercera fecha y no se pudo jugar. Humboldt, Femmeval. Tercera dama, Atlanta versus Grilly. Ganó 26 a 19. Inferiores contra Deportivo Catán. Menores ganaron 30 a 9. Las juveniles ganaron 29 a 9. Las cadetas y juniors tuvieron fecha libre. Promocional de damas, Atlanta versus Lanús. Perdió 11 a 10. Cuarto caballeros, Atlanta versus Defensores Moreno. Victoria, Bohemia 22 a 12. Voley, Libosán masculino. Atlanta 3, 3 de febrero 0. Parciales 25 a 16, 25 a 17, 25 a 15. La FMB, Inferiores Damas, Atlanta versus Comunicaciones. Fue derrota 3 a 0 para las bohemias. La próxima semana, el jueves 21 de abril, postergado, primera fecha de reserva, Santelmo versus Atlanta. Y el voley masculino va a estar jugando este martes 5 de abril ante Ferro 9 y media en las sedes. No, martes 19. Bien, porque dice martes 5 de abril acá. Uno dice, claro, martes 5 de abril ya pasó. Estamos haciendo, bueno, al menos no era futurismo. La reserva juega a las 15, 30 horas en la cancha de Deportivo Español. Bueno, quería comentarles que estamos de vuelta con las actividades. Torneo de juveniles infantiles en movimiento. La lluvia no deja que se comience a rodar la pelota. Pero mientras tanto, nosotros tomamos en cuenta las actividades que comienzan en el Club Atlético Atlanta y en los demás clubes. Estamos con el técnico de infantiles, Alejandro Ayonadis. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿trabajando? No, 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 ya descansando, cenando en casa. Bueno, bueno, genial. Entonces hacemos cortitos y no molestamos en la cena familiar. No, no hay problema, no hay problema. Saludos a todos. Gracias. Contanos cómo encara Atlanta este año en infantiles. Bien, bien, con muchas ganas. Hay un formato nuevo que designó AFA. No es más como el año pasado con un torneo clasificatorio, sino que hay un torneo de 19 equipos, juegan todos contra todos y un intersonal en el medio. Así que está lindo. Nos cruzamos con muchos equipos grandes, con muchos equipos de la A, Boca, Racing, Banfi, el Arsenal. Así que va a estar interesante. Está buena esta modificación, ¿no? Porque recordamos que antes infantiles de AFA se formaban con, se hacían grupos y vos tenías dos de la A, dos de la B, dos de la primera B, dos de la C, y de ahí se hacía una sumatoria general que te daba la clasificación a campeonato o a torneo, ¿no? Y después en la segunda etapa vos participabas, digamos, por categoría por cada campeonato. Exactamente. Me parece que la forma de disputa está más interesante. Claro, antes era así, se sumaba en general, digamos, no por categoría. Ahora no solo suma categoría por categoría durante todo el año, en ese torneo largo, digamos, de 19 equipos, y a lo mejor alguna categoría que no esté bien preparada, a lo mejor arrastra a que no clasifique el resto. Igualmente no es el caso nuestro. Estamos bien, gracias a Dios, estamos bien en las tres categorías. Y lo que decías vos, está bueno que también hay participación de distintos clubes, digamos que la zona está variadita, hay equipos interesantes y está bastante variadito. Tienen desde, como dijiste vos, desde Boca y Racing hasta un equipo como San Martín de Montegrande. Sí, San Martín de Montegrande, La Madrid, está en la zona, está Chaca, que lo tenemos de visitante, pero también lo bueno y lo interesante es que, por ejemplo, a Racing y a Boca lo tenemos de local. Y también es bueno, ¿no?, que clubes de esa envergadura vengan al predio, vean cómo estamos, cómo están las instalaciones, que también ellos tienen muy buenos lugares para entrenar, pero que bueno, que vean que nosotros a puro sacrificio también tenemos un lindo lugar donde recibirlos. Ale, te hago una consulta porque este año se estableció que podían fichar un mínimo de 18 y un máximo de 35 jugadores. ¿Cuál es más o menos el parámetro de jugadores que Atlanta fichó por cada una de las categorías? Recordamos que este año participan en infantiles 2003, 2004 y 2005, ¿no es cierto? Sí, 2003, 2004, 2005, se suma a la 2005 que el año pasado era pre-AFA. Exacto. Con exactitud del resto de las categorías, no te podría decir, pero estoy casi seguro que las tres categorías ficharon los 35 jugadores. Atlanta en este momento está compitiendo en AFA, está compitiendo en la Liga Metropolitana, que es, nosotros estamos en la zona B, la Liga Metropolitana tiene tres zonas, tiene una zona de ascenso, una zona B y una zona campeonato, nosotros ya estamos en la B y estamos compitiendo en Liga Argentina, o sea, tenemos de cada categoría de infantiles y de pre-infantiles tres competencias, o sea, tres equipos distintos. Perfecto, seguro, eso da resultado el buen trabajo que se está haciendo en infantiles. Bueno, como siempre nos pasa, Ale, a veces se nos queda un poquito corto el programa, pero no queríamos dejar de charlar un ratito con vos para que nos cuentes cómo estaban encarando este año, que ya está arrancando, bueno, si la lluvia lo hubiese permitido hubiesen arrancado este domingo, pero ojalá que el próximo domingo 24 estén pudiendo jugar el encuentro con talleres allá en la cancha de escalada. Ojalá, ojalá y gracias siempre por estar acompañándonos a nosotros y a los chicos. Un placer, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Igualmente, un beso grande y un beso para todos los que están escuchando. Alejandro Yonadis, el técnico de infantiles de Atlanta, lo presentó... Rectificación José, rectificación de motores, tapas de cilindro, venta de repuestos, venta de pistones, conjuntos de motor, juntas nacionales e importadas, tapas de cilindro, muñecas 1319 Villa Crespo, teléfono 4857-0173, ID 719-1436. Bueno, gente, como siempre, nos tuvimos que ir. Se nos fue el programa, completito. Completo, como siempre. Lindo. Venga, todo. Síganos tontos, ¿no? No, lindos, síganos tontos. Gracias, Nahuel Alonso, en Operación Técnica. Y, gente, déjenme decirles que estamos contentos porque hay tanta gana, estamos contentos por la racha que tiene el bohemio. Sácame ese punto de pantalla, Mariano, por favor. Terminemos contentos del programa. Hay un punto de pantalla en la computadora del Argentino Junio, por favor. Así que, bueno, gente, gracias por estar de otro lado, gracias por bancarnos y seguramente la semana que viene estaremos con toda la previa al partido con el Deportivo Armenio, con todo lo que pasa en la semana con la planta, con el Polideportivo, con todo. Pero este programa está gracias a los que nos acompañan, a los auspicientes, y lo presentó. Pinturería Mundo Color. Preparamos el color de tu auto en aerosol y todo lo necesario para renovar tu casa. Encontrarnos en Villa Crespo, en Escalabrino Ortiz 86. Comunicate al 4854-4807. Mundo Color. Por pintá que embellece. Atlanta va a jugar el próximo martes 21 a 05 por televisión con el Deportivo Armenio en el León Kolboski. Pero van todos a la cancha. Sí, eso, vayan a la cancha. ¿Qué televisión? Todos a la cancha. Basta de televisión. Me enojé. ¿Cómo es la canción? Yo no soy como esos que se quedan en casa. Ah, ok. ¿Escuchando qué? Escuchando la radio para ver lo que pasa. Escuchá la radio el próximo lunes con más Atlanta de mi vida y el martes te quiero ver en la cancha. Gente, muy buena semana. Chau, hasta el próximo lunes. Chau, hasta el próximo lunes. Chau, hasta el próximo lunes. ¡Gracias! Gracias.